Antes de apagar la luz, qué mala onda esta nota, así se la pongo, malísima onda, porque esta celebración se debía haber hecho mañana viernes social para seguir la pachanga por el resto del fin de semana, no celebrarla hoy. Usted dirá, oye, pero qué intriga, de qué pasa, qué se celebra hoy, qué tenía que celebrarse mañana. Check it out, ahí le va. Es que hoy, señor mío, se está celebrando el Día Nacional de los Amantes de la Cerveza, Día Nacional de los Amantes de la Cerveza, no el Día Nacional de la Cerveza, o sea, el Día de los Cerveceros, de los que tienen la curva de la felicidad. Por lo que si usted está en ese equipo, ya es hora de que se dé un gustazo y saboree su cervecita favorita. No, le iba a decir, se vale invitar, pero no, no, soy cervecero. Y si puede también, se vale tomarse una foto con su cerveza y publicarla en las redes sociales usando el hashtag National Beer Lover's Day. Y si no puede celebrarlo hoy, no se preocupe, porque en tan solo siete meses, el próximo mes de abril, se celebra el Día Nacional de la Cerveza. Director técnico, Carlo Cantú, todavía está usted en su posición. Muchas gracias, porque conozco a mi gente celebrando la cerveza. Así nos vamos, pero nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo lugar y con la misma gente. No me falle.